¡Yo guys! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión estamos en un pedazo de video donde les voy a mostrar lo que va a ser un trailer FM que es un trailer FMM y significa Fans Made, ¿ok? Este trailer es un tipo de trailer hecho por fans, como en pocas palabras, un trailer hecho por fans y pues bueno, en esta ocasión lo ha hecho solamente un fan, ¿ok? Así que bueno, este trailer lo ha hecho, pues mi amiga Lua, su canal estará aquí abajo en la descripción suscríbanse porque la verdad es que tendrán más videos como este en su canal tendrán videos, no sé, trailers, otro tipo de trailers en su canal así que bueno chicos, espero que les guste el video, les dejo el trailer Este año Call of Duty nos dará un nuevo giro El espacio ¡Suscríbete al canal! Tres abdominales Tres abdominales por cada vez que me maten en Call of Duty Pues me matan, tengo que venirme para acá Tengo que venirme para acá